¿Qué pasa con el masacre de San Juan? Estamos esperando que el gobierno dé la solución a eso, porque hay cosas que aquí no se están diciendo, se están mintiendo al país y diciendo que la población indígena está incumpliendo con el acuerdo, y se ha hasta cierto punto satanizado la lucha del pueblo indígena. La lucha es justa, la lucha es verdadera y es un acuerdo pactado hace un año con el gobierno nacional, ahora no entiendo por qué no cumple con ese compromiso. Si hay manifestaciones en el interior y que se pueda incrementar en unos días, no es nuestra culpa, es culpa de volviernos porque ha estado jugando con la paciencia y con la dignidad de la gente. Eso es claro, nuestra culpa es que nosotros no hemos autorizado que se suspenda clases en la comarca, eso no ha existido. La clases se continúa normalmente y también ha estado diciendo que la dirigencia está pidiendo un salario, esto es totalmente. Aquí estamos interesados que se retúe el problema, aquí no estamos interesados por salario, aquí estamos pidiéndole una ley que el gobierno prometió hace un año en San Felipe. ¡Gracias!